Regresamos al rumbo de la tarde y es el tiempo de la presentación y comentario de Domingo Paez. Gracias, don Ricardo. Miren, siendo justo, las acciones que ha encaminado el gobierno de Luis Abinader en su primer mes han definido una carta de presentación que no es mala. No es mala, pero tampoco puede definirse como buena, porque todavía se ha quedado en la promesa, en la expectativa y en la esperanza. Y una gran dosis de marketing, al que tiene derecho y que es legítimo que ejecute en abono a la imagen que quiere tener frente a la población que le toca gobernar. Este primer mes ha sido un mes, sin embargo, que producto del inicio, antes de tiempo, de la presencia del gobierno en la relación con la sociedad y producto del breve paso de transición, envejeció al gobierno antes de lo normal. Pero además, como el gobierno venía con una carga de expectativa demasiado grande, frente a una carga de necesidades demasiado numerosa en la población, pues la gente no ha sentido el cambio. No ha sentido el cambio y esto debe convocar la atención de este gobierno. porque tiene que accionar rápidamente en dirección a construir algunas soluciones o a mitigar la dimensión de algunos problemas. Tiene que cuidarse el gobierno del encanto, de las promesas y de la construcción de ilusiones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando los gobiernos comienzan, la gente define un marco de tolerancia. Un marco de tolerancia a partir de un discurso en el que se habrán abrazado muchos voceros del PRM, tiene el discurso de que hay que darle tiempo. Pero ocurre que los problemas socioeconómicos son muy acuciantes y encima de ellos tenemos un problema sanitario y la gente tiende a desesperarse. Y si la gente se desespera y el gobierno solamente continúa haciéndole promesas, puede generarse una situación de gobernabilidad rápido. Los estrategas del gobierno deben alejarse del encanto del marketing y deben entender que ya terminó la campaña electoral y es verdad que hay que darle tiempo para que ejecuten. Eso es verdad. Pero cuando yo cuestiono eso, es porque veo que se están encantando demasiado con el marketing y con la promesa y con la ilusión. Y eso nos pone en riesgo a todo. Porque que se dañe la gobernabilidad tempranamente para un gobierno implica que no pasaremos cuatro años de crisis en crisis. Todo el que tiene criterio político aquí en este país sabe que las precariedades y las deudas sociales son muy grandes. y que la tranquilidad social pende de un hilo y ahora mismo ese hilo y todos los que pudieran están sosteniendo la gobernabilidad son muy finos, en cualquier momento se rompen. Tienen que entender eso y a nadie le beneficia una situación de fragilidad en la gobernabilidad. Ni le beneficia a la oposición, ni le beneficia al gobierno. La gente no ha observado que Danilo salió ayer. Salió ayer a la palestra pública un mes después de dejar el gobierno aposreado por la sociedad aposreado por la mayoría de los dominicanos y con un nivel de indisposición de los dominicanos hacia ese gobierno casi paradigmático. Sin embargo, él salió y ustedes saben por qué salió porque ya está descubriendo el cansancio y es muy temprano para que la gente se canse. Yo se lo estoy diciendo a los voceros y a los estrategas del PRM porque ocurre que la inestabilidad no beneficia a nadie y los primeros en ser dañados son aquellas gente de la que yo he asumido su defensoría sin que me lo pidan de los pobres. Esos son los primeros afectados por una crisis o por la profundización de la crisis en que estamos. Aquí hay que accionar de manera rápido para revertir la situación de deterioro de la economía nacional. No he ofreciendo pruebas masivas que no se van a dar y que no se han dado como hizo ayer el presidente renovando esperanza que aproximan la frustración e incrementan la dimensión de esta. Están equivocados. Están equivocados. Tienen que entender que ya no es tiempo de construir ilusiones porque cuando se las repiten la gente se cansa y el gobierno se envejece. Esto no es tiempo de hacer relaciones públicas. Un gobierno a un solo mes de instalado no puede estar haciendo un discurso de promesa. Ese discurso del presidente Luis Abinader de ayer está plagado de promesas nada más y eso era lo que valía antes del 5 de julio. Van a cansar a la gente demasiado temprano y la van a cansar y eso no va a perjudicar a todos. A este gobierno hay que protegerlo y hay que protegerlo incluso de los mismos perremeístas porque eso que ocurrió en educación eso es un daño para este gobierno esas declaraciones de Pacheco declaraciones de Franjul esa el tuy de Albuquerque generando presión para que los perremeístas entren en masa al Estado le hace daño a este gobierno este es un gobierno que Dios cuide que no nos repita la experiencia del PRD porque ese es el PRD aunque se llame PRM la experiencia del PRD es que ellos mismos destruían su gobierno que era su accionar que destruía su gobierno al PLD lo destruyó la corrupción pero ellos cuidaban a su gobierno ellos cuidaban la permanencia en el poder y cuidaban la gobernabilidad aunque esa gobernabilidad no resultara cara y aunque esa gobernabilidad estuviera plagada de corrupción están por un sendero peligroso de inestabilidad se están encantando con el marketing y en las sociedades con tantas precariedades como la nuestra el marketing puede usarse hasta un límite pero el marketing no puede ser la respuesta a las ansias de la sociedad el marketing no puede ser la respuesta a las precariedades de la sociedad el marketing no puede ser la respuesta al desmonte a los reclamos de desmonte de estructura de impunidad el espéreme un tiempo más no puede ser la respuesta a la desesperación entiendan esto se le está advirtiendo y se le está advirtiendo de buena fe Humberto